Mejor voy a buscar en el video que dice. Él dice, yo al ver esta serie 731 minutos. Ay, pero qué comentario más feo. Mejor lo voy a eliminar. Le voy a decir... ¿Y sí? ¿Qué pasó? No se borró. Y listo. En tu cara, Omega. Mejor me... No es tiempo de descansar. Es tiempo de la vacuna. ¿Qué? ¿Es tiempo de la vacuna? Sí, es tiempo de la vacuna. Ok. Vamos, vamos. Ay. Vamos, 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 vamos. Es tiempo de la vacuna. Bien. Les voy a poner una jeringa. A ver, Chelsea. Bien. Ya estás vacunada. El siguiente. Aquí. Bien. Ya te puedo decirte. Gracias. Y yo, yo, yo. Ya te puedo decirte. Muchas gracias. ¿Y el señor fetón? ¿Alguien lo ha visto? Aquí estoy. Ahora es tiempo de vacunarme. Ok. Bueno, ya están, ya están sanos. Yay. Vamos a jugar entonces. Claro que sí. Vamos, 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 vamos. Para la próxima vez voy a hacer una segunda parte de la vacuna. No. Y ya está.